Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Natalia González Eligra. Gracias, Presidente. Sí, suscribiendo lo que planteaba mi compañera del frente de izquierda, Romina del Pla, recordar a Mariano Ferreira es, en primer lugar, recordar que fue asesinado en el marco de un operativo brutal conjunto donde la Unión Ferroviaria puso la patota, las hinchadas de fútbol también, pero la Policía Federal, comandada en ese momento por Aníbal Fernández, liberó la zona y habilitó a la empresa también a liberar a los empleados para dejar el terreno descubierto para avanzar en ese operativo que buscaba ejemplificar a los trabajadores, propinarles una derrota, a esos valientes trabajadores que estaban denunciando algo que en ese momento nadie denunciaba que era la tercerización laboral amparada por el sindicato y la empresa, y por supuesto por el gobierno. Y en buscar esa derrota mataron a Mariano Ferreira. Y si hoy podemos decir que hemos conseguido con una sentencia ejemplar, aunque después la justicia la quiso hacer retroceder, como fue la cárcel a Pedraza, a Favale y a otros responsables, fue gracias a la lucha en las calles que conseguimos arrancar esa sentencia y fue gracias a la lucha que conseguimos desterrar lo que se intentó desde el gobierno y los grandes medios de comunicación en ese momento, que intentaban buscar explicar el crimen de Mariano como una simple interna gremial o un choque entre patotas. No se trató de eso, se trató de un crimen de Estado y se trató de una acción deliberada contra los trabajadores y su lucha. Pero Mariano Ferreira, además de ser solidario y hermanarse con los trabajadores, era militante del Partido Obrero y abrazaba la causa del socialismo y expresaba una juventud que no se doblega ni se resigna ante la desigualdad y las injusticias de este sistema capitalista. Por eso también quiero homenajear la militancia revolucionaria de Mariano Ferreira, que hoy es una bandera de lucha para muchos jóvenes que ante este acuerdo de coloniaje que quieren imponer con el FMI, ante los ajustes y los brutales recortes a las áreas sociales que quieren imponer hoy, no se resigna y también junto a las mujeres, a los trabajadores, están en las calles y van a enfrentar no solo los intentos de tercerización, sino de ajuste y toda la avanzada que quiere imponer el gobierno con todos los sectores cómplices contra el pueblo trabajador. Así que en ese sentido va mi homenaje, homenajear la militancia revolucionaria, la causa del socialismo que abrazaba a Mariano, por supuesto darle continuidad en las calles y Mariano Ferreira presente. Gracias señora diputada.